El permiso de aprovechamiento forestal en el tramo 2B del MetroPlus de Envigado, otorgado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá mediante resolución metropolitana 740, trae un balance ambiental positivo para la ciudad señorial porque tendremos un sistema de transporte moderno, eficiente y ecológico, con beneficios ambientales notables para el peatón, el pasajero y la naturaleza. Se integrarán arborización, paisaje y calzadas adecuadas para el tráfico limpio y eficiente. Además, aporta la biodiversidad de especies de fauna y flora. Una de las estrategias que queremos implementar para este proyecto es el Plan Padrino. El Plan Padrino pretende que las familias envigadeñas se vinculen con sus hijos, con sus familiares, a la gran siembra de elementos e individuos arbóreos en este corredor ambiental. Esta estrategia pretende de una manera real y efectiva de consolidar esa estructura ecológica de nuestro municipio. Vivir mejor, un compromiso con Envigado.